Buenas a todos, me llamo Riven y este es mi vídeo para participar en el concurso de NVIDIA. Es un concurso donde básicamente tienes que grabarte a ti mismo y pedir una tarjeta gráfica. Obviamente yo quiero la NVIDIA GeForce GTX 690. ¿Por qué la quiero? Pues básicamente para poderos traer más gameplays y mejor hechos, obviamente. Aquí piden que diga dos cosas en el vídeo, aparte de pedir la tarjeta que he pedido. ¿Qué juegos me interesan? ¿Qué hice este año de bueno? Bueno, ¿qué juegos me interesan? Pues hay tantísimos juegos que me costaría elegir, pero creo que me encantaría por el GTA V y el Watch Dogs, que tienen una pintaza increíble. De mismo que no son bastante similares. ¿Y qué hice de bueno este año? Pues básicamente traeros casi 500 vídeos a vosotros. Me parece que es bastante... bastantes buenas acciones que hice durante el año. Y nada, dejaré el link para que me botéis y para que vosotros mismos participéis en el concurso en la descripción aquí abajo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, dadle like favorito y no os olvidéis de botán. ¡Hasta la próxima!